¿Se ha ganado el sábado? ¡Se ha ganado! ¡Capitán, capitán! ¡Dale, capitán! ¡Gol! ¡Dale, capitán! ¡Capitán, capitán! ¡Dale, capitán! ¡Ruso, ruso! ¡Olé, olé, olé, olé! 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 ¡Ole, que ganar, ole, que ganar, ole, que ganar al pilojo para festejar! ¡Ole, que ganar, ole, que ganar, ole, que ganar! ¡Ole, que ganar, ole, 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 que gan No, rayos no se van, no se van, no se van. No, 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 y nada. ¡Oh, ayer no se va! ¿Existe ganar el sábado? ¡Biense a ganar!